Llegó el momento de celebrar la alfombra más prestigiosa y esperada de la moda, la de la Met Gala, un desfile único y extravagante con las celebridades que todos quieren ver. Rihanna demostró que sigue siendo una de las grandes protagonistas de los eventos recientes, cerrando el desfile por la alfombra y compartiendo con nosotros, una vez más, su avanzada pancita. Últimamente los eventos se han convertido en el escenario perfecto para revelar los embarazos. Rihanna lo hizo en el Super Bowl y la cantante Kazoo en uno de sus conciertos. En la gala de este año, dos famosas dieron a conocer públicamente que disfrutan de la dulce espera, y ellas fueron la modelo Carly Closs y la tenista Serena Williams, quienes lucieron hermosas en su paso por la alfombra. Pero la oportunidad no solo ha servido para presentar embarazos, sino para confirmar relaciones. La novedad en este aspecto la tuvo Anna Wintour al presentar oficialmente a su nueva pareja, el actor británico Bill Nye. Sabemos de esta relación de la reconocida editora en jefe, pero hasta ahora no habíamos visto una presentación formal juntos. Por el contrario, otras parejas se mantuvieron por separados, dejando al público con ganas de verlos juntos. Este es el caso de Bad Bunny y Kendall Jenner, pues aunque estaban en el mismo evento, no posaron a la vez. ¡Cambio! Los asuntos de pareja siempre llaman la atención, y los de exparejas también. Algunas acudieron al evento dejando a los espectadores con la curiosidad por ver si se encontrarían de frente. Por ejemplo, Kim Kardashian y Pete Davidson, que posaron el año pasado como pareja, esta vez lo hicieron individualmente. Y aunque han pasado bastantes años de este otro romance, también vimos a Jennifer López y a Pete Diddy en actuaciones separadas. No podemos pasar por alto que Giselle Bunchen nos hizo extrañar sus inolvidables posados con Tom Brady. Este año, una de las preguntas más recurrentes fue si veríamos a Chupet, la encantadora gatita que ocupaba un lugar especial en la vida de Carl Lagerfeld. La realidad es que no estuvo, pero dos famosos se encargaron de rendir honor al famoso diseñador a través de su inseparable mascota. El primero fue Jared Leto, quien ya es un experto en sorprender en cuestiones de moda. El actor optó por un traje muy simpático y felino, mientras que Doja Cat rindió el mismo homenaje, pero a través de un singular maquillaje. Hablando de vestuarios inesperados, la capa de Jeremy Pope fue toda una sensación. Se trató de una enorme pieza de 30 pies de largo tipo alfombra con la imagen de Carl Lagerfeld bordada en ella. Una manera muy original de rendir homenaje a la memoria del diseñador que inspiró la edición de este año. Hasta luego. Hasta luego.